En la mota carretera en las afueras de Kandahar, en el sur de Afganistán, un convoy que transporta a la primera compañía del Regimiento 23 de Ingenieros, se detiene de improviso. ¿Es un artefacto completo? Hay un cable. Un conductor ha visto un cable enterrado en el suelo. Vi un reflejo por la ventana, así que di marcha atrás. Uno, uno, seis. Es un cable de cobre. Lo llaman cable de ángel, y suelen usarlo los talibanes para detonar manualmente artefactos explosivos improvisados o IEDs. Los malos colocan bombas en la carretera, y hacen lo que sea para procurar que no las encontremos. Las entierran, a veces una semana antes de que lleguemos, y como llueve y los vehículos pasan por encima, no hay ningún indicio de peligro. Estos artefactos no solo detienen el camión, sino que son capaces de partirlo por la mitad. Este no es el primer encontronazo de la compañía con un posible artefacto. De hecho, está aquí para encontrarlos. Pero cada caso es distinto y siempre cabe la posibilidad de que algo salga muy mal. He sacado una bolsa muy grande llena de cosas. No puedo identificarlas, así que voy a dar marcha atrás. Son cosas muy viejas. Algunas están descoloridas. Había cuatro afganos sentados en aquellos árboles. Les pregunté si había una mina, una bomba o un artefacto explosivo en la carretera, y me dijeron que no, pero mira qué tenemos aquí, un artefacto. Es de los años 60. Créeme, el Valle del Río Argandab es una escuela de posgrado, aunque no llega a nivel de doctorado. Para eso hay dos zonas aún peores, pero ciertamente aquí hay mucho movimiento. Es un auténtico juego del ratón y el gato, porque nos enfrentamos a un enemigo muy duro y difícil que usa armas muy traicioneras contra nosotros. Un mortero de 82 milímetros. Creemos que es fósforo blanco. Fíjate en el cable detonador que va hasta la punta. Once morteros y un bidón de combustible. El equipo usa un robot para manipular con sumo cuidado los elementos del artefacto para evitar que explote o por sí es una emboscada. A continuación despejan la zona para realizar una explosión controlada. Es imposible saber a qué distancia estará el próximo. Este tramo siempre ha sido muy malo, debido a los artefactos explosivos. Las bombas de carretera son la principal causa de muertes y heridos entre las tropas de la coalición y la población civil afgana. A medida que el número de soldados estadounidenses aumentó, también lo hicieron los artefactos explosivos. Irak preparó el camino porque allí se demostró que los artefactos explosivos improvisados serían eficaces contra un gran contingente militar. Los afganos, históricamente un pueblo guerrero, no tardaron mucho en seguir su ejemplo. Afganistán es uno de los países más minados del planeta. Los artefactos improvisados son una opción sencilla y barata. Lo que solemos encontrar en Afganistán es una carga principal hecha con explosivos caseros. La bomba es activada por la propia víctima. Cuando digo esto me refiero a una placa de presión o resorte que pisas o sobre la que pasas con el coche. Si quieres ver minas terrestres, aquí hay muchas. Estas son minas antitanque Mark 7 británicas. También hay unas pequeñas minas antipersona italianas, yugoslavas, soviéticas, las chinas P-72. Estas también son minas antipersona chinas. Estas son de Pakistán. Hay una cantidad increíble. Hay dos formas de hallar un artefacto explosivo improvisado. La preferida es encontrarlo antes de que él te encuentre a ti. La otra es por sorpresa. Circulábamos y vimos una pequeña lata en la carretera. Estaba marcada con una X. De repente se produjo un gran silencio. Explotó y fue como si toda la tierra retumbara. ¡Madre mía! Ni siquiera oí la explosión. Todo se oscureció. Ni siquiera pude verme la mano cuando la levanté para taparme la cara. Se produjo un destello gigantesco y luego un gran ruido. Ocurrió tan rápido que al principio ni siquiera me di cuenta. Nos dio. Se hizo la oscuridad y todo el mundo comenzó a gritar. Por un instante pensé, ¿voy a morir aquí? Deberíamos haber muerto, pero tuvimos suerte. Saber que ahora mismo debería estar muerto hace que aprecie mucho más la vida. Sobrevivir a algo así, algo que iba a matarte y librarte, es muy emocionante, es algo increíble. Fue una emboscada. Nunca sabes cuándo vas a caer en una. Nunca. Nunca. El Regimiento 23 de Ingenieros o de Zapadores lleva ocho meses en el sur de Afganistán. Su principal cometido es la limpieza y despeje de carreteras. Es una de las tareas más peligrosas del ejército. Nuestro equipo ha recibido permiso para pasar las próximas semanas filmando su labor de búsqueda de artefactos explosivos improvisados. Los convoyes fuertemente armados del 23 cuentan con los últimos vehículos resistentes a las minas o MRAPs. El grupo lo encabeza el Husky que escanea la carretera con radares subterráneos. Bajo estos paneles hay unas cámaras que fotografían el terreno. El mayor MRAP pesa 36 toneladas y se llama Búfalo. El Búfalo posee un brazo robótico y una retroexcavadora capaces de desenterrar cables y bombas. El tercer vehículo es de transporte de tropas y se denomina RG-31. Estos vehículos son capaces de soportar explosiones tremendas, hasta 100 kilos de explosivos caseros y más. Algo así te lanzaría por los aires, pero este resiste todo lo que le tiren. Tenemos unos equipos estupendos, pero al final todo depende de un conductor de 20 años, que circula esperando que su detector de minas funcione. Y si no es así, que al menos el operario que colocó el blindaje de su vehículo haya hecho un buen trabajo. Base de operaciones avanzadas de Yelawar, Afganistán. Vivimos en la base de operaciones avanzadas de Yelawar, justo fuera de lo que llamamos La Verde. Estamos rodeados de kilómetros y kilómetros de desierto, excepto en una dirección. A dos o tres kilómetros hay una localidad a orillas del río. Esos hombres deben conocer los caminos y patrullarlos constantemente aplicando una regla fundamental. La prisa es la causa del error. No hay vuelta atrás. Si vas demasiado rápido y haces alguna tontería, esa prisa hará que cometas un error. Tómate tu tiempo y planifica bien las cosas. Un mal plan conduce a un mal resultado. Cuando estuve en Irak, no despejábamos las carreteras. Allí nuestra filosofía era circular rápido con la esperanza de que fallasen. Pero ahora, con la limpieza de bombas de carretera, puedes ir despacio y buscando indicios. Algo que te indique que hay un artefacto explosivo en el camino. Trabajamos muy despacio. Tenemos que ir casi a ralentí. Como puedes imaginar, buscamos debajo de todas las rocas y paquetes que encontramos. Tenemos que fijarnos en todo y eso lleva mucho tiempo. Circulamos literalmente a 10 kilómetros por hora. Tardé en adaptarme porque aquí vamos muy despacio y trabajamos de forma muy metódica, por decirlo así. Circular en una tumba rodante intentando encontrar artefactos explosivos antes de que ellos te encuentren a ti te destroza los nervios. Si fuésemos más rápido, nos arriesgaríamos a que algo se nos pasara y nos explotase. Nuestra actitud consiste en que antes de que alguien que esté detrás reciba la explosión, la recibamos nosotros. Una vez un compañero se apeó y pisó un artefacto y la verdad es que no pasé un buen rato. Recibir la explosión de un artefacto explosivo improvisado se denomina un golpe. La mitad de los hombres han recibido al menos un golpe y todos están de acuerdo en que la pregunta no es si acabarás así, sino cuándo. Pasamos el día en los vehículos buscando explosivos, es nuestro trabajo, es normal que nos pase. No pensamos si nos explotará alguno, sino cuándo. Al menos esperas que cuando ocurra te pille dentro del vehículo y no fuera de él. Creo que el despeje de carreteras es uno de los trabajos más importantes del ejército en Afganistán. Es muy peligroso. Pero la verdad es que prefiero hacer esto que estar encadenado a una mesa de oficina. La potencia de un artefacto explosivo improvisado se mide en kilos. La mayoría de los que encuentran en las carreteras del valle de Argandab tienen una potencia de entre 18 y 23 kilos. Pero hace una semana, la tercera compañía recibió una explosión de una potencia calculada de 200 kilos. Estábamos trabajando realizando los registros e interrogatorios normales, porque hacía tiempo que la carretera era una de las más peligrosas. Acabábamos de registrar la zona, pero un artefacto estaba enterrado tan profundo que no lo habríamos encontrado a menos que hubiéramos cavado y eso habría sido una mala idea. Peinamos la zona y cuando íbamos a registrar otro punto, explotó. De repente vi al búfalo moverse y oí un gran estallido. Todo tembló y de pronto no se podía ver nada. Después hubo unos segundos de silencio total. Recibimos la mayor explosión que la compañía ha sufrido nunca, la explosión más grande de todo el regimiento. Todos quedamos conmocionados, contusionados y en general un poco doloridos. Una explosión así te remueve todo el cuerpo y te traspasa. Es un dolor indescriptible. Gracias a Dios nos salvamos. Mientras la primera compañía se prepara para su próxima misión, sus miembros intentan averiguar cómo pudieron sufrir un golpe tan demoledor. El vídeo, tomado desde una torre de seguridad cercana, muestra cómo colocaron la bomba segundos antes de que la compañía llegase. Está claro que ese tipo de blanco está haciendo algo sospechoso. Sí, estoy seguro de que el de la moto llegó y le informó. Le dijo, están cerca. Hablan y luego aparece un niño. Se queda parado y después le dice que se vaya, que se largue. Y luego están esos dos, que no parecen del pueblo, porque allí solo hay granjeros. Ese lleva un burka, o como se llame, de un blanco reluciente. Y parece un tipo fino, no es un campesino. Pero operan en células de cinco hombres o así. Dos de ellos montan el artefacto. Uno lo coloca, otro extiende el cable, y el último lo detona. Así nunca sabes a quién buscas. No llevan uniforme ni llevan la frase, soy talibán, escrita en la frente. Así que nunca sabes a quién estás buscando. Esos de ahí podrían ser centinelas, nunca se sabe. Son como los camellos que venden droga en la calle. Como van vestidos como todo el mundo, la policía no puede identificarlos. Aquí se valen de la misma táctica. Yo voy a Yelebar todos los días, y no puedo reconocer a ninguno de ellos. Ese que está agachado debe estar montándolo. Está armado. Le está indicando algo. Fíjate en lo rápido que se mueve. Lo ha hecho en segundos. Baja, vuelve la mirada para ver al que tiene detrás y se va. Se mete en los arbustos y desaparece. Fijaos quién llega justo después. Es la tercera compañía. Dios mío, en el momento justo. Ese es el sendero. Sigue por ahí. Todos son enemigos. Para mí, todos tratan de matarme. Todos quieren que no vuelva a ver a mi mujer y a mis hijos. Para mí, todos son los malos. Tal vez me equivoqué al inculcarles eso a mis soldados, pero estoy aquí para sobrevivir. Mientras la primera compañía se prepara para su ronda diaria, los hombres se muestran tranquilos, pero se mantienen alerta. Vamos a recorrer una ruta que solemos patrullar, pero eso no significa que bajemos la guardia. Todos los días estamos a la expectativa de algo nuevo. Es una de las carreteras que consideramos peligrosas. Solo nuestra compañía ha perdido cuatro vehículos allí. Y cuando digo perdidos, me refiero a que los volaron y fue imposible repararlos. Veamos qué pasa. Casi te puedo garantizar que habrá algo en la carretera. Es uno de los mejores lugares donde atacar a los convoyes militares, porque te ven llegar a mucha distancia. Así que pueden preparar el artefacto antes de que llegues. La experiencia nos sirve para predecir cuándo o dónde se producirá una emboscada. Así que cada día es una lotería. Hola a todos. Hay varios asuntos importantes que tenemos que tratar esta mañana antes de salir, así que escuchad bien y no hagáis el subnormal. Siempre que sales, tienes que pensar que vas a encontrar un artefacto. Esa es la mentalidad que todos deben tener, pero no pueden dejar que les afecte negativamente. Tienes una misión que cumplir, y sabes que tú y los demás estáis entrenados. Sabes que a la hora de cortar el cable harás lo correcto, porque sabes lo que tienes que hacer. Puede pasar cualquier cosa, nunca se sabe. Estamos en el valle de Argandab, que se supone que es el corazón de los talibanes. Hay artefactos explosivos por todas partes. En ocho meses hemos encontrado 38, y eso solo en las carreteras. No siempre nos explota un artefacto, pero en cada misión, al comenzar, todos pensamos que va a pasar algo. Es muy difícil conservar la concentración y el estado de alerta que te garanticen el éxito y que eviten que te ocurra algo malo. El día en que dejas de prestar atención es el día en que al vehículo que llevas delante o detrás o al tuyo le explota una bomba. Son tan buenos que son capaces de colocar artefactos explosivos en el mismo sitio una y otra vez. Nosotros sabemos que seguramente allí habrá uno, y pasamos horas registrando el lugar, y aún así, nos explota encima. Creo que este es un lugar ideal para una emboscada. Ni siquiera los hombres más experimentados pueden detectar todos los artefactos. Esta demostración, realizada por un grupo de expertos, demuestra lo difícil que resulta localizarlos aunque uno sepa que están allí. Cuando buscas un artefacto, lo primero que tienes que buscar es cualquier cosa que no cuadre, algo que desentone. Normalmente hay una línea definida de arbustos y tierra compacta. Si de repente encuentras tierra blanda, si ves algo así, es que alguien debe de haber estado manipulando algo allí. Voy a colocar esto aquí abajo. Vale, voy a por el cable y venga. Vale. He cubierto unas tres cuartas partes. Perfecto. Hay uno aquí, otro allí, y otro allí. El circuito se cierra aquí, en el centro. ¿Puedes ver el cable desde donde estás? No. Eso es. Vamos a cubrir esos un poco mejor. Esos tipos se enorgullecen mucho de su capacidad para ocultar los artefactos, las bombas. Así que cuando estamos detectándolos, la mejor parte, o si quieres el aspecto irónico del trabajo, es que cuanto más se esfuerzan ellos por ocultarlos, más posibilidades tenemos nosotros de que los encontremos. Me parece muy raro estar haciendo esto desde este bando de la guerra. Pero al hacerlo, te das cuenta de lo difícil que es. Desde el camino no es fácil ver los cables a la primera. Aquí no hay ningún indicio de presencia de artefactos. Pero si miro hacia adelante, a la zona arbolada, allí es donde espero que haya algo peligroso, pero no aquí. Vamos a avanzar para ver cuánto tiempo tardamos en ver algo. Nada. A 5 kilómetros por hora no se ve absolutamente nada. Ahí está. Uno. Dos y tres. El objetivo de la demostración que hemos realizado es que nos demos cuenta de lo difícil que es localizar IEDES. Puedes pasar por delante y no ver nada. Esto es una imagen aérea de la carretera donde hemos colocado nuestros propios artefactos explosivos. Esta es la imagen antes de colocarlos. Y si sobrepones la posterior, la comparación te dice algo. Aquí vemos unas marcas de neumáticos. Aquí es donde paramos el vehículo, nos apeamos y preparamos todo. Caminamos hasta aquí y lo enterramos en este punto. Hicimos lo mismo en dos sitios más. Las imágenes de detección de cargas explosivas se obtienen gracias a las cámaras termales, de visión nocturna e infrarrojas, instaladas en los aviones no tripulados que detectan movimientos. Después, los zapadores, como los de la tercera compañía, acuden a ese lugar para confirmar la existencia de una emboscada con bombas trampa. Una de sus mayores preocupaciones es la obtención de información fiable de la población local. Ni siquiera los traductores se fían de los lugareños. En Afganistán, y sobre todo en esta zona, no puedes fiarte de nadie. Fuera de base, y con la excepción de nuestros amigos, no podemos confiar en nadie. Dice, este es mi pueblo, no te preocupes, aquí no hay nada. Hay ciertos asuntos para los que no podemos confiar en la gente. Nuestra filosofía es que no podemos dar nada por hecho simplemente porque no podemos permitirnoslo. Dice que no sabe si allí abajo habrá algo, pero entre esta casa y la arboleda, no. Yo soy responsable de la aldea y quiero ayudar. Aquí no hay nada, no hay artefactos explosivos. Pero no sabe si más allá de esta aldea habrá algo. Cuando alguien me dice que no hay artefactos en la carretera, o cuando me dice que baje las armas y entre a tomar el té con él, lo hago. Pero en el fondo siempre estoy alerta. Puede que esté distrayéndome y deteniéndome para tenderme en una trampa. Si encontramos un artefacto en esta carretera, vendrá de esa aldea, así que volveré a por él. Díselo. Prometido. A veces dicen la verdad y a veces mienten, nunca se sabe. Mi instinto me dice que hay algo en esta carretera, a tres kilómetros de aquí. El instinto de Racker da en el clavo. A tres kilómetros de distancia, su convoy descubre un artefacto enterrado en la carretera. Atención, tengo dos en la pantalla. Uno está en medio del camino. Así es el sabueso. Se toma muy en serio su trabajo. El husky va delante, así que tengo que localizar todos los artefactos, porque soy el único que puede dar con ellos. Hay otro justo debajo. Mi imagen lo muestra bajo la superficie. Debe de haber algún resorte cerca. Cambio. López es con diferencia el mejor conductor de huskies de Afganistán. Si hay algo, él lo encuentra. Por alguna razón lo llamamos sabueso, porque huele las bombas. No estás conduciendo para llegar al trabajo, fichar y salir a las ocho horas. Aquí salimos para buscar bombas. Supongo que desde fuera la gente pensará que estamos locos. El terreno parece bastante blando. Ya lo veo. Bien. ¿Crees que estarán vigilándonos? Siempre nos vigilan. Se las ingenian para esconderlas en cualquier sitio para que no las encontremos. Nos vigilan, siempre están vigilándonos. Ven cómo trabajamos y cambian de táctica. Y luego nosotros también. Nos vigilan para saber qué hacemos y se adaptan a nosotros como nosotros a ellos. Normalmente un cordón de lámpara es una señal segura de que hay un resorte y que si lo pisas o pasas por encima el circuito se cierra. Está hecho con dos tablillas de las que sobresale un cable por arriba y por abajo. Esto termina en la pila. Es así de sencillo. Detesto tener que decir esto, pero lo que hacen tiene su mérito. Algunas de las cosas que dejan están hechas con mucha inteligencia. Hacen lo que pueden para plantar bombas y acabar con nosotros. Cuando desenterramos alguna lo siento por ellos. Pienso, la encontramos. Volved a intentarlo mañana. 1-6, imprime una copia del informe sobre el artefacto corto. Recibido, 6-1 y 6-2. Compañía 23 de zapadores. Un artefacto improvisado, trampa, activado mediante placa de presión desconocida. ¿Recibido? Línea 4, Romeo 5-3-7. El enemigo usa bidones de gasolina de 40 litros. No sé lo que les cuestan, seguramente nada o muy poco. Parece basura arrojada en la cuneta. Consiguen nitrato de amonio, lo mezclan con aluminio, cogen un par de cables de un coche y así hacen una bomba. Pesa unos 18 kilos, está en un bidón de 20 kilos. Cada vez que explosionamos un artefacto en la carretera, aunque parezca un cliché, la verdad es que pensamos en todas las vidas que acabamos de salvar. Acabo de hacer mi trabajo. Así que a menos que encontremos algo más, ahora el robot regresará al vehículo búfalo, que dará marcha atrás para seguir el resto de la línea de cable. Minutos después, el equipo encuentra un segundo artefacto. Estoy un 99,9% seguro de que es el mismo mecanismo. ¿Cuántos metros hemos recorrido desde el último? Entre 20 y 30. El capital Constine busca artefactos. Él siempre está en el búfalo registrando el terreno y desenterrando explosivos. Es incansable. No tengo ningún miedo a las bombas, ya sabes. Lo que me encanta de Constine es que no para hasta que está seguro de que la zona que está registrando es segura. Hasta entonces no se detiene. Una vez me explotó una y no quiero que vuelva a pasarme, así que no me importa que se pase el tiempo que quiera en una zona sospechosa. El artefacto que hemos encontrado hoy tenía un cable de uranio, que es el que suelen tener las lámparas de nuestras casas. Lo más importante es reunir todas las cosas para averiguar el modo en que la célula terrorista de la zona está elaborando sus bombas. ¿Está lista la carga? Bájalo todo lo que puedas. ¿Listo? Muy bien, en marcha. A ambos lados y abajo hay arena blanca. El robot va a subir porque para nosotros desde aquí es difícil ver si alguien sube o baja esa colina. Por eso es un buen lugar donde plantar un artefacto. Desenterrar y explosionar los artefactos es divertido. Ya nos hemos acostumbrado al C4 y me gusta. A cubierto, a cubierto, a cubierto. ¡A cubierto! Una buena explosión, ¿no crees? Afganistán es muy distinto de Irak. Es un lugar totalmente diferente. Aquí no hay infraestructuras. Casi todo lo que ves es cabañas de barro, chozas, árboles y campo abierto. En Irak hay edificios y todo es más moderno. Pero esto es muy atrasado, barbárico. Aquí te sientes muy aislado, piensas. Estoy en medio de la nada, lejos de todo. Nunca estaré en un lugar más remoto. Y todo lo que tengo son pistolas, munición y bombas. Cuando lo pienso, me di cuenta de que es una de las situaciones más disparatadas que he vivido en toda mi vida. ¿Qué le cuento a mi madre? Yo no le digo nada y ella tampoco me pregunta. Mi madre no sabe lo que hago. ¿Por qué? Por las cosas que ve en la televisión. Sabe que una vez me hirieron y que esto es peligroso. Cuando nos despedimos me dice, te quiero, te echo de menos, ten cuidado. Yo respondo, te lo prometo. Si no digo eso, al final de la conversación me la cargo. Los días pasan y las patrullas pueden convertirse en una rutina, así que cada hombre hace lo que puede para no distraerse. Lo primero que pienso cuando me despierto por la mañana es... ¡Qué fastidio! No soy madrugador y odio levantarme temprano. Así que cuando me despierto cada mañana, pienso... Nada puede ser peor que esto. Tenía dos tarrinas de cereales de chocolate y alguien me robó una. ¿Cereales de chocolate? Fue un insurgente. Lo primero que digo cuando me despierto cada mañana... ...es que más les vale hacer las cosas como deben o les daré una buena. Algún sinvergüenza me ha robado una tarrina de cereales de chocolate. Alguien le ha robado al sargento Rucker sus cereales de chocolate... ...y ahora está de cacería humana. Sus cereales le importan mucho. Esto es un fastidio, porque ahora tendré que mover todo de sitio. ¿Por qué me miras como si hubiera hecho algo? Yo soy muy cuidadoso con mi leche. Yo nunca bebo leche en polvo, así que yo no me he llevado nada. Le pregunté si los había cogido. ¿Has cogido tú mi tarrina de cereales? El tío me dijo que no. Pero luego se puso a reírse y a cachondearse. Que le den. Buenos días. Cuando me despierto... Lo primero que se me pasa por la cabeza es lo que tengo que hacer. No tienes otro remedio que pensarlo. Tienes que repasar la misión y pensar dónde vas a ir y lo que vas a necesitar. Hoy, al final del día, regresarás a la base de una pieza o no. Porque en vez de ir a la base, te enviarán a Alemania, ya que una bomba te ha volado las piernas. Ya lo sabéis, si queréis rezar, recemos. Si no, podéis iros. Nos quedamos. Vale, señor, acompáñanos hoy en nuestra misión. Si hay algo en las carreteras que tengamos que encontrar, haz que lo encontremos y de forma tal que podamos regresar sanos y salvos. Yo nunca rezo, porque la verdad es que soy ateo. Yo rezo porque quiero seguir unido al gran hombre que vive ahí arriba. Yo no rezo. Y espero que mi madre no esté viendo esto, porque si digo que no rezo, es capaz de darme unos buenos azotes. Operación. Hoy, la primera compañía regresa al pueblo para pedir cuentas al anciano que les aseguró que la carretera estaba limpia. Caminó hasta allí y me señaló el lugar donde está el pueblo. Le pregunté si eran esos árboles o los que están más lejos. Me dijo que eran los primeros. ¿Qué te parece? Es un embustero, el muy sinvergüenza, nos la jugó. No quiero tener problemas. Quiero ayudar a todos. Quiero ayudaros. Te pregunta cómo estás. No. Dile que ayer los dos fuimos hasta allí y me enseñó el final del pueblo. ¿Sí o no? En este camino no hay nada. Eso es lo que me dijo ayer. Y 15 minutos después encontramos dos malditos artefactos en la carretera. El sargento Racker dice las cosas a las claras. Dice las cosas como son. Y no le caen bien los ancianos del pueblo porque siempre están mintiendo. Te dicen una cosa y luego hacen la contraria. Creo que la forma en que los trata es la correcta. Que sepan que no somos tontos. Bobby, diles que el capitán Davis está allí abajo. Y que quiere saber si podrían reunirse con él para hablar del pueblo y visitarlo. Dice que te fíes de él. ¿Te me fíe? Eso dice. Confía en mí. Buena parte de la tensión que observas entre los soldados y la población se debe a la cantidad de veces que nos han explotado bombas grandes en sitios donde había gente. No me cabe la menor duda de que la población sabía que pasaba algo. Sabía que había talibanes. Nosotros nos esforzamos para ayudar a la gente. Somos amables con ellos. ¿Por qué ellos no lo son con nosotros? ¿Por qué no nos ayudan? No quiere cooperar. Esa es mi conclusión. Porque si dice que conoce el pueblo y que no hay artefactos explosivos y 200 metros más allá encontramos dos, dime. ¿Qué pensarías tú? Quiere saber si nos gustaría tomar un té con él. Lo que quiero es darle una patada en el culo. Mi teniente es mucho más diplomático que yo. Tengo fama de ser muy firme y directo. A veces, especialmente cuando tratas con la población local, tienes que ser muy firme porque ellos piensan de modo diferente al nuestro. Lo ha hecho muy bien. Van a ir a verle y para ver lo que pasa. Esta gente lleva 40 o 50 años en guerra. Intentan sobrevivir, eso es todo. Estarán del lado de quien quiera que parezca que va a ganar y que les proporcione seguridad. No les importa que sean los talibanes, los Estados Unidos, los rusos o quien sea. Solo quieren que les dejen en paz y a su aire. La 23 de Zapadores busca artefactos explosivos en la seguridad de sus vehículos a prueba de minas. Hoy la tercera compañía tiene que investigar presuntas actividades de talibanes en una aldea deshabitada. Para ello deben apearse de sus vehículos y despejar la zona a pie. Esto que tenemos aquí es un mortero de 60 milímetros. Y esto otro es del motor de un coche. Lo llenan de clavos y tornillos como metralla. Cuando accionas el resorte, esta parte quedará apuntándote y te lanzará toda la metralla. Cuando tenemos que despejar una zona a pie me pongo muy nervioso porque estamos acostumbrados a hacerlo desde los vehículos. Pero cuando lo hacemos a pie, aunque lo hagamos bien porque sabemos, la situación es muy tensa porque sabemos lo que podría pasar si alguien pisara un artefacto. Ya lo he visto y no es agradable. Si veis unas cosas amarillas que parecen platos, si las juntas, ves unas tablas de madera con unas barras de carbono en el medio adheridas, con cinta blanca, como si fuera un envoltorio. Si veis algo así, tened cuidado. En esta misma zona, durante los años de combate, era imposible quedarse aquí parado sin que te disparasen o te lanzasen una granada. Tres horas después descubren el primer artefacto del día. Dispersaos y que alguien suba para tener una vista panorámica de toda la zona. Hemos encontrado algo. Podría ser un residuo o basura. O también una bomba hecha con explosivos caseros activados por un resorte. Para confirmar que no hay nada debajo, escanearemos la zona con el detector por si hay algo enterrado. Nada. Comienza por aquí y sigue en esta dirección. Es una carga potente y además la pila es nueva. ¿Puedes hacer tú la prueba de potencia? No soporto los calambres. Sí, está fresca. Las pilas se agotan con el tiempo. Si lleva mucho tiempo enterrada, se agotan al momento y entonces tenemos un artefacto inactivo. No quiero acabar mucho más porque el detonador es muy sensible o es de elaboración casera. Como es tan sensible, si lo tocamos podría explotar todo. Podría haber más debajo. Pero no voy a moverlo. Esto es de ayer y el otro seguramente de hace un par de semanas. Vamos a colocar esta carga con mucho cuidado al lado del proyectil para evitar moverlo, por si hubiese algún mecanismo trampa secundario. La enterraremos y luego la explosionaremos para eliminar el obstáculo. 3736 Parece que lo tenemos todo. Solo era un mortero. Cambio. Las patrullas a pie son muy peligrosas. A los hombres siempre se les recuerda no salirse del sendero transitado por otros. Tienes que pisar las huellas de los demás. Tienes que ceñirte al sendero que ya han transitado otros. Porque si pisas terreno blando, es mejor no pasar porque no sabes lo que puede haber. Siempre tratas de caminar sobre terreno firme por si acaso. Alto. Atrás. Adelante. Continuemos la marcha. ¿Qué tenemos? Perrito caliente. Muy bien. Genial. Hemos cogido una y seguimos avanzando. Cambio. La guerra se gana sobre el terreno. No puedes ganarla quedándote todo el tiempo dentro de un vehículo. Sabes que los malos están fuera y que siempre están tramando algo. Sabemos que en una zona determinada hay unos artefactos explosivos que tenemos que retirar. Cuando nos lo dicen respondemos. Recibido es nuestro trabajo. Los hombres comienzan a relajarse mientras se preparan para destruir el último artefacto del día. ¿Quieres saber dónde está? Cambio. Correcto. Sería bueno saberlo. Dos placas con espuma aislante, una conexión de argolla, una batería de 9 voltios, un mortero de 80 milímetros conectado con un cordón detonante. Un día redondo. Pero algunos han olvidado la lección más importante. En 5 minutos comienza a contar. Cambio. ¿Te parecen bien 5 minutos? Sí. Que no se os olvide. ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? Ha estallado uno. Yo estaba aquí al lado de Nelson y había dos más allí. De pronto vimos a unas personas caminando y explotó. Vi el humo y partes de cuerpos. Cuando la humareda se dispersó me di cuenta de que los cuerpos seguían enteros. El intérprete afgano se salió del sendero despejado y activó otro artefacto explosivo. No te acerques. Atrás. Al principio no sabía que había pasado, pero cuando me di cuenta me pregunté si había algún herido. Tienes buenos pulmones. Respira, respira. Se salió de la zona que habíamos despejado. Si no se hubiera desviado no habría sucedido nada. Esta vez han tenido suerte, porque la carga principal no explotó y no hay heridos graves. Si hubiera explotado los daños habrían sido catastróficos. Se movió. Aquí está. Es un artefacto improvisado. Soy demasiado viejo para estas tonterías. Lejos de la presión de las patrullas, los soldados del 23 de Zapadores se relajan lo mejor que pueden. La gente va al gimnasio, ve películas en el ordenador, juega, cosas así. Algunos leen y otros solo intentan dormir. A mí me gusta ir al gimnasio y me gusta mucho leer. A veces me echo una siesta cuando puedo, porque así el tiempo pasa más rápido. No estamos luchando contra el pueblo afgano, sino contra unos pocos, los talibanes, que se ocultan entre la gente. Ese es el verdadero enemigo contra el que luchamos. Estaría bien salir de los vehículos y saludar a los tenderos del pueblo para ganarnos una buena reputación. Pero si tenemos que inspeccionar 80 kilómetros al día, no tenemos tiempo para ir a charlar, repartir caramelos y cosas así. Es muy raro que bajemos de los vehículos y entremos en los pueblos para relacionarnos con la gente. Desde luego que necesitamos hacerlo, pero no solo por el bien del pueblo afgano, sino para que recordemos por qué estamos aquí. Ya que si no, nuestra única relación con ellos es a través de las balas y eso no es bueno para nadie. Ahí abajo hay un punto sospechoso. Está muy blando. Sospechamos que hay un artefacto en medio de la carretera. En vez de tomárnoslo como un juego, la base nos ha autorizado a explosionarlo. Para ello usamos cargas de explosivo C4 cortadas por la mitad y cordón detonante, el amarillo. Lo que hacemos es prender un extremo del cordón para que explote y eso provoca una explosión en cadena que llega a la carga principal y hace que estalle. Vamos a apearnos para conectar la carga al robot, que le llevará hasta el lugar donde está el artefacto. Después el robot regresará y entonces realizaremos la explosión controlada. Cualquier día algo puede salir mal. Y aunque salimos a diario, todos los días, todas las semanas y no pasa nada, los hombres nunca olvidan que hoy, o en cualquier momento, podría suceder algo. Aquí podría haber francotiradores o podrían lanzarnos granadas. No me cabe ninguna duda de que estos tipos nos odian en serio, pero no veo por qué. No estamos aquí para crear problemas, simplemente hemos venido para hacer nuestro trabajo y después regresar a casa con nuestras familias después de haber limpiado las carreteras. Porque muchas veces la población sufre los mismos artefactos explosivos que los talibanes colocan para nosotros. No nos hacen daño solo a nosotros, sino a su propia gente. Tráelo de vuelta. Estoy listo. Solo tengo que dar la señal. Tres, dos, uno... ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! Dentro de tres meses, el 23 de zapadores volverá a casa. Hasta entonces harán todo lo que puedan para sobrevivir. Sé que parece una locura, pero cuando nos vayamos, cuando haya concluido el despliegue, voy a echar de menos esto. ¡A cubierto! Tengo mucho miedo de que un artefacto explosivo improvisado me vuele la pierna o algo así, acabar herido. Estoy casado y quiero regresar junto a mi esposa. Lo único que hay que temer es lo desconocido. Y una vez que te has enfrentado a ello, ya no es desconocido, así que más te vale tomártelo así. Si tienes que caer, caerás. No hay nada que puedas hacer para impedirlo. Justo cuando te pones a pensar y... Sí, es cuando las cosas se tuercen. La única forma de que yo como comandante pueda dormir es después de responder estas preguntas. ¿Hice todo lo que estaba en mi mano para que mis hombres cumplieran su misión con éxito? ¿Vienes con nosotros? Me importan mucho todos mis soldados. Y a veces algunos asumen riesgos precisamente para evitárselos a los demás. En la mota carretera en las afueras de Kandahar, en el sur de Afganistán, un convoy que transporta a la primera compañía del Regimiento 23 de Ingenieros, se detiene de improviso. ¿Es un artefacto completo? Hay un cable. Un conductor ha visto un cable enterrado en el suelo. Vi un reflejo por la ventana, así que di marcha atrás. 1-1-6. Es un cable de cobre. Lo llaman cable de ángel. Y suelen usarlo los talibanes para detonar manualmente artefactos explosivos improvisados o IEDs. Los malos colocan bombas en la carretera. Y hacen lo que sea para procurar que no las encontremos. Las entierran, a veces una semana antes de que lleguemos. Y como llueve y los vehículos pasan por encima, no hay ningún indicio de peligro. Estos artefactos no solo detienen el camión, sino que son capaces de partirlo por la mitad. Este no es el primer encontronazo de la compañía con un posible artefacto. De hecho, está aquí para encontrarlos. Pero cada caso es distinto y siempre... Hecha con explosivos caseros. La bomba es activada por la propia víctima. Cuando digo esto, me refiero a una placa de presión o resorte que pisas o sobre la que pasas con el coche. Si quieres ver minas terrestres, aquí hay muchas. Estas son minas antitanque Mark 7 británicas. También hay unas pequeñas minas antipersona italianas, yugoslavas, soviéticas, la chinas P-72. Estas también son minas antipersona chinas. Estas son de Pakistán. Hay una cantidad increíble. Hay dos formas de hallar un artefacto explosivo improvisado. La preferida es encontrarlo antes de que él te encuentre a ti. La otra es por sorpresa. Circulábamos y vimos una pequeña lata en la carretera. Estaba marcada con una X. De repente, se produjo un gran silencio. Explotó y fue como si toda la tierra retumbara. Madre mía. Ni siquiera oí la explosión. Todo se oscureció. Ni siquiera pude verme la mano cuando la levanté para taparme la cara. Se produjo un destello gigantesco y luego un gran ruido. Ocurrió tan rápido que al principio ni siquiera me di cuenta. Nos dio. Se hizo la oscuridad y todo el mundo comenzó a gritar. Por un instante pensé, ¿voy a morir aquí? Deberíamos haber muerto, pero tuvimos suerte. Saber que ahora mismo debería estar muerto hace que aprecie mucho más la vida. Sobrevivir a algo así, algo que iba a matarte y librarte, es muy emocionante, es algo increíble. Fue una emboscada. Nunca sabes cuándo vas a caer en una. Nunca. Nunca. El Regimiento 23 de Ingenieros o de Zapadores lleva ocho meses en el sur de Afganistán. Su principal cometido es la limpieza y despeje de carreteras. Es una de las tareas más peligrosas del ejército. Nuestro equipo ha recibido permiso para pasarlar con sumo cuidado los elementos del artefacto para evitar que explote o por si es una emboscada. A continuación despejan la zona para realizar una explosión controlada. Es imposible saber a qué distancia estará el próximo. Este tramo siempre ha sido muy malo. Debido a los artefactos explosivos. Las bombas de carretera son la principal causa de muertes y heridos entre las tropas de la coalición y la población civil afgana. A medida que el número de soldados estadounidenses aumentó, también lo hicieron los artefactos explosivos. Irak preparó el camino porque allí se demostró que los artefactos explosivos improvisados serían eficaces contra un gran contingente militar. Los afganos históricamente un pueblo guerrero no tardaron mucho en seguir su ejemplo. Afganistán es uno de los países más minados del planeta. Los artefactos improvisados son una opción sencilla y barata. Lo que solemos encontrar en Afganistán es una carga principal. Cabe la posibilidad de que algo salga muy mal. He sacado una bolsa muy grande llena de cosas. No puedo identificarlas, así que voy a dar marcha atrás. Son cosas muy viejas. Algunas están descoloridas. Había cuatro afganos sentados en aquellos árboles. Les pregunté si había una mina, una bomba o un artefacto explosivo en la carretera y me dijeron que no, pero mira que tenemos aquí, un artefacto. Es de los años 60. Créeme, el Valle del Río Argandab es una escuela de posgrado, aunque no llega a nivel de doctorado. Para eso hay dos zonas aún peores, pero ciertamente aquí hay mucho movimiento. Es un auténtico juego del ratón y el gato, porque nos enfrentamos a un enemigo muy duro y difícil que usa armas muy traicioneras contra nosotros. Un mortero de 82 milímetros. Creemos que es fósforo blanco. Fíjate en el cable detonador que va hasta la punta. Once morteros y un bidón de combustible. El equipo usa un robot para manipular.